Te vi, juntabas margaritas del mante, ya sé que te traté bastante mal, no sé si eras un ángel o un rubí, yo simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez, la llave de mandala se quebró, yo simplemente te vi. Todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma, y cuando me voy a la ciudad, ya sabes comprender, es solo un rato nomás, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie, te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid, hay cosas que te ayudan a vivir, no hacías otra cosa que escribir, te vi, yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar, yo sé no te hace gracia este país, tenías un vestido y un amor, yo simplemente te vi. Te vi, todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma, y cuando me voy a la ciudad. Vos ya sabes comprender, es solo un rato nomás, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi, te vi. Te vi, te vi, te vi, te vi. Te vi, 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 te vi. Tango Loco Walter Castro El Mono Hurtado Daniel García El Piano y Dirección Musical